Hola amigos, les saluda Ernesto de La Torre. Hoy hablaremos acerca de la fe de un ateo. Toda la gente tiene fe en algo o en alguien. Aún los ateos tienen fe. La fe la firme creencia y convicción. Y un ateo tiene firmes convicciones y creencias. Un ateo cree en sí mismo o cree en la ciencia. Pero yo no tengo la suficiente fe que tiene un ateo para decir que este mundo se creó del azar, de la casualidad, de una gran explosión, del Bing Bang. Y que automáticamente al paso de los años se unieron las partículas, moléculas y formaron todo este universo. No tengo la suficiente fe porque no hay evidencia ni pruebas. Lo que yo creo es que el mundo es una evidencia de un ser inteligente, creador, diseñador. No creo que de la nada nada suceda. Creo que todo efecto tiene una causa y que este mundo demanda que un arquitecto, un causante. Cada cuadro tiene su pintor, cada edificio tiene su edificador. Y este mundo demanda que tiene que haber un Dios todopoderoso. Esa es la fe que yo creo.